con sal y agua aquí estamos friando el bacon ahí tenemos los espaguetes ablandando con sal y agua porque se pegan calientes, se echa un poquito de sal y grasa aquí estamos friando ya el bacon después que se fría el bacon que suelte toda la grasa que se nos va doradito le agregamos a los le agregamos las demás cosas que se le ponen vamos a seguir el bacon aquí tengo los 4 huevos que se le ponen 4 huevos sin clara que se le agrega ya los espaguetes están los vamos a apagar cuando ustedes vean que ya están así cuando ustedes vean que están que tenían los apagan y los dejan en el agua después los colamos y los ponemos en lo que vamos a hacer aquí tengo a mi nieto Angie que le encantan los videos hacer videos con su mamá y con su abuelita a mi niño bello que yo lo quiero tanto él está ayudando a sumar el video como ustedes saben yo no tengo cámara como le dije original pero bueno lo hago a mi forma y a mi gusto mami, hago que si están listos ok, ya casi están listos pero todavía les falta porque ellos tienen que dorarse más aquí como ven estoy haciendo un plan en la olla de presión porque el plan lo mismo lo podemos uniar que lo podemos hacer en la olla de presión como lo podemos hacer en la olla de presión agregamos agua la podemos hervir cogemos el molde le ponemos el caramelo y después le agregamos la leche una de leche condensada una de vaca normal natural y una de leche evaporada y 5 huevos y un poquito de azúcar al gusto no es mucho y lo agregamos al molde lo colamos y lo ponemos aquí estamos friando el becho todavía no está porque no está doradito hasta que no se dore otro poquito más no está chica no mi amor hay que esperar que se dore él dice que está pero ustedes saben ahí tengo mi flan ya va a empezar a sonar la olla cuando le den 10 o 20 minutos a un flan en la olla de presión también está el flan y queda riquísimo no hay que ponerlo en horno las personas que no tengan horno lo pueden poner en una olla de presión y es igual no sé cómo le llamarán en otro país a las ollas que tienen presión bueno yo pongo las cosas salientes como mi mamá y no me quemo soy adaptada a hacerlo desde niña mi mamá me enseñó bueno ya yo creo que vamos a ponerle las cositas que esto lleva para que vean qué rico queda y cómo va a quedar vamos a ponerle las cositas que no sirve para que no sirve para revolver lo que vamos a revolver vamos a coger una palita que sea una cualquier palita pero que sea una cosa que no sea como la escumadera que tenía miren esto miren esto como es ya está ya ahora lo vamos a bajar de fuego y le vamos a agregar las cosas vamos a esperar que se refresque un poquito para que se libe bien el queso que le vamos a poner y los huevos aquí vamos a sacar ahora los espaguetis pues esto es una tortilla ahora vamos a ponerlos vamos a colar los espaguetis él me está ayudando mi nieto Ángel que le encanta los videos pues el bacon va a estar ahí él va a ser un niño que dice que va a filmar videos cuando sea un niño grande ahí está el coño de la olla aquí vamos a mira los espaguetis los vamos a colar ahora una vacía puede ser como esta vamos a colar a ver como quedan hechos los espaguetis ahí ahora tenemos ahí el beto ensayando aquí quedamos los espaguetis colándolos le sacamos el agua le sacamos el agua ahí y los ponemos en este molde de cristal que lo mismo se puede poner en el fuego este cristal también vamos a pasarlo ahora estoy dando todos los pasos porque yo les dije que no estoy haciendo mi video a mi forma ahora aquí le vamos a agregar los cuatro huevos cuatro huevos y vamos a agregar el queso vamos a agregar el queso él dice que si es una tortilla es espagueti a la caponera espagueti a la caponera ahora vamos a arreglar esto aquí vamos a revolverlo todo hasta que se una como es la mezcla cuatro huevitos cuatro huevos con el becky o el queso que se lo ponen al gusto de ustedes si quieren ponerle más quieren ponerle más ¿cómo se llaman ellos? ¿en inglés? ¿en cómo? ¿y a qué? ¿a cómo se dice inglés? vamos a ponerlos ahora aquí en los espaguetis aquí no me voy a cocinar y van a hacer al gusto de ustedes la cantidad que quieran con el mismo calor de los espaguetis se va a cocinar y se va a hacer así que espero que este video les guste y ahora en este momento que estamos en esta crisis de problemas que hay de las enfermedades de los problemas que hay en la tierra pues estas personas que están viendo este video les va a gustar y lo van a hacer si pueden hacerlo miren como se liga el queso con el espagueti porque cuando le ponen esto caliente al espagueti pues va a a unirse y el huevo se va a cocinar como dice ¿qué le vamos a poner? bueno le podemos poner más creo que hay que darle más queso hay que ponerle más queso porque tiene muy poco queso así que espero que a todas las personas que hay por ahí les gusten este video que estoy filmando y bueno que lo hagan y que me sigan en mi video a mi, a ellos a mi nieto que le encanta filmar videos y como tú me vas a despedir a ellos vamos con el otro poquito bueno bye y suscribe y deja un comento si te gustó y de darle gusta al video bye